Feliz cumpleaños Piero, provecho con los regalos Y para allá, producciones Cuando se quiere, como te quito Tarda encerrar la herida que me abriste Fue tu mente y recordar Pero ahora yo no puedo olvidarte Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma ¡Vamos, burrito! ¡Feliz cumpleaños Piero! ¡Nadie se espera con cariño ya! Cuando se quiere, como te quito Tarda encerrar la herida que me abriste Fue tu mente y recordar Pero ahora yo no puedo olvidarte Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma Por el sitio de la herida, mis en la presionera, aunque yo muera Donde ella me encuentre ronda de por tu alma ¡Con qué rico y sabero! Hace tiempo que yo ando buscando A mi amada, a mi amada Y mi consención fue una mañana Y no sé nada, y no sé nada Por ahí se queda, vieron ir A la capital, que será de mí Pobrecita mi solita Ella va a sufrir, ella va a morir Sí, sígame, dígale que ya quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella ya yo moriré Sí, sí dame, díganle que ya quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Bueno, burrito, burrito y escena y escena, burrito con cariño Ay, ay, ay Anthony Gina Richard Eli No, me pese, San Pedro Ay, ay, ay Qué triste mi vida, tan solo en mi vida Y ahora en silencio una cena de amor Los días son meses, los meses son años Me pese, San Pedro Me pese, San Pedro Por qué se ha marchado, por qué me ha dejado De tanto en mi alma, tanto dolor Porque se ha marchado, por qué me ha dejado De tanto en mi alma, tanto dolor No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si te veo pasar Que con el tiempo me lo doy cuenta Que es imposible tratar de olvidar También No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si te veo pasar Que con el tiempo me lo doy cuenta Que es imposible tratar de olvidar No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si te veo pasar Que con el tiempo me lo doy cuenta ¡Oíganme! Otro éxito que suena recontra ¡Buenísimo! Un saludo muy especial de ahí para todas las chicas bonitas Que el día de hoy están acompañando a Piero en su cumpleaños